Sí, muy emocionada, orgullosa de la lista que formamos con la gente, que es nuestra otra lista, la más importante, feliz. Muy emocionada de poder compartirlo, además de los compañeros, de los integrantes de la lista, de toda la gente que vino a acompañarnos, de la que no pudo venir y está con nosotros, y de tener a mis hijos y a mis padres y a mis amigos. Es muy fuerte. Vengo de una familia de mucho trabajo, muy humilde, que nos ha costado todo mucho. Y yo quiero regalarle a ellos, a mis viejos, este logro personal que se los debo a su esfuerzo, se los debo a su dedicación, a su amor y a su trabajo y a su ejemplo de lucha. Para mí es muy fuerte este día. Si tenemos que describir en breves palabras, ¿qué es con la gente? Esto. La emoción, el afecto, el optimismo, las fuerzas, las ganas de salir adelante haciendo las cosas bien, demostrar que haciendo las cosas bien se puede salir adelante, que no se salta y que está muy mal la mentira, el engaño, la presión, la extorsión, la amenaza, que está muy mal encerrarse y burlarse del otro, haciéndole creer que le estamos haciendo un favor. Luchar para que cada uno tenga lo que tiene que tener y no ande mendigando de aquí para allá. Se puede con dignidad y con trabajo. Y una frase que has dejado vos, una campaña limpia, pero limpia de mentiras. Una campaña limpia en todos sentidos, sobre todo limpia de mentiras, sin manosear y sin ensuciar el corazón de la gente que ya lo están destrozando. ¡Gracias!